Hola gente, ¿cómo están? Arturo por acá, espero que estén todos bien. Hoy vamos a hacer un video corto, 5 minutos, donde vamos a ver el funcionamiento básico, sencillo, de esto. El Amplitude X-Drive, pedal de distorsión de nuestros amigos de Ica Multimedia, de la serie de X-Gear, al igual que este que está por aquí, que es el X-Vive, el Modulation. Y, créanme, créanme, excelentes pedales, impresionante, impresionante la calidad de construcción, la calidad sonora, la forma, todas las opciones que tienen, de verdad, de verdad, de verdad, totalmente impresionado con estas unidades. En este caso hoy, 5 minutos, video de funcionamiento básico, y pronto nos estamos viendo con videos un poco más profundos en cuanto al funcionamiento total de estas unidades. Así que, vamos al video, chao, chao, saludos. Amplitude X-Gear es la nueva línea boutique de pedales de efectos digitales de Ica Multimedia que ofrece un sonido de estudio de clase mundial en el escenario. Amplitude X-Drive, en particular, ofrece 16 Overdrive ricos e inspiradores, con algoritmos nuevos e icónicos de vanguardia, impactados dentro de este chasis premium hecho en Italia. ¿Cómo funciona? Como todos los pedales Amplitude X-Gear, X-Drive se basa en gran medida en los ajustes preestablecidos. Para explorar los 300 preajustes disponibles, gira la perilla de preajuste para desplazarte por la lista y escuchar sonidos rápidamente, o usa los switches A, B y C. Los switches cargarán diferentes preajustes y puedes usar A y B o B y C juntos para moverte hacia arriba o hacia abajo en un banco. Cuando se cargue un preajuste, tocar ese switch por segunda vez anulará el efecto. Si el preajuste está desactivado, mantener presionado el switch activará temporalmente el preajuste hasta que lo sueltas. Si el preajuste está activado, al mantener presionado el switch se activará temporalmente el modo X para ese preajuste. En X-Drive, el modo X actúa como un refuerzo para obtener tonos más intensos y sostenidos. X-Drive ofrece 5 parámetros principales en el panel frontal para acceso instantáneo. Estos son los parámetros que utilizarás para modificar su sonido en tiempo real que pueden variar según el algoritmo específico. Para X-Drive incluyen Drive, Bass, Mid, Treble y Volume. Cada uno de estos parámetros se guarda por preajuste, lo que se puede hacer presionando el codificador de preajuste. Tendrás que cambiar el nombre de preajuste o cambiar su ubicación de banco, lo que puedes hacer girando la perilla de preajuste para ajustar el valor y presionando la perilla de modelo para avanzar un espacio. Para guardar rápidamente al mantener presionada la perilla preestablecida, se omitirán las opciones de cambio de nombre y banco y se reemplazará la configuración preestablecida actual. El panel trasero ofrece una gama completa de conectividad. AmpliTube X-Drive tiene una entrada y salida mono y una simulación de gabinete dedicada que puedes monitorear a través del conector para auriculares. Hay entrada y salida MIDI, una entrada para un pedal de expresión o un foot switch y un puerto USB para usar como interfaz de audio con AmpliTube y para administrar los ajustes preestablecidos. Los pedales AmpliTube X-Gear incluyen una variedad de controles globales para un rendimiento óptimo en cualquier situación. Sostener el codificador de parámetros te da acceso a una variedad de configuraciones adicionales, incluida la configuración de un controlador externo o un pedal de expresión. Puedes configurar cómo se muestran los nombres de los ajustes preestablecidos para satisfacer tus necesidades. Con la implementación MIDI completa, puedes asignar que tu pedal X-Gear comunique y transmita información MIDI. AmpliTube X-Drive ofrece una selección de 5 IARs de gabinete que puedes asignar como parámetros preestablecidos y usar la salida de simulación para un monitor con alimentación o sistema PEA. Hay una configuración de volumen dedicada para la cabina seam-out e incluso una opción de ground para eliminar cualquier zumbido de tierra. También puedes elegir si tu señal limpia se transmite a través de un bypass real analógico o un bypass suave con tecnología de bypass con buffer. Y por supuesto, cuando estás en el estudio, los pedales AmpliTube X-Gear brindan control sobre las configuraciones esenciales para hacer las mejores grabaciones posibles. Muévete del estudio, el escenario y viceversa sin problemas con un tono de clase mundial en cualquier lugar.